...de la participación del legislador Luis Fernando Molina por Pichincha. ...verifique el foro para ver a quienes nos interesa en realidad la verdadera lucha contra la corrupción. Desde el punto de vista técnico, quiero realizar algunos aportes respecto a lo que se ha planteado como propuesta de ley. En primer lugar, quiero hacer referencia al artículo 3 del proyecto de ley, donde se propone la incorporación, la modificación del artículo 4 de la ley orgánica al servicio público, agregándose dentro de los beneficios del informante la posibilidad de que pueda realizarse el cambio administrativo correspondiente cuando considere que existen elementos suficientes. Pero aquí me preocupa la discrecionalidad que se le está otorgando también al juzgador para que el informante pueda solicitar licencia con remuneración por el tiempo que la autoridad estime conveniente. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional y sobre todo desde el punto de vista penal, existiría una inconsistencia respecto de aquello. Porque uno de los paradigmas que se ha planteado el gobierno nacional es la austeridad. Me pregunto, de acuerdo a lo establecido en el Código Integral Penal, una indagación previa podría durar como mínimo un año, o podría durar hasta un año. Es decir, ¿vamos a otorgar discrecionalidad para que la autoridad administrativa pueda resolver licencia con remuneración al informante hasta por un año? ¿Dónde queda la eficiencia del Estado? ¿Y cómo podría esta institución tener una baja, entre comillas, de una persona que va a tener un salario, pero que finalmente no le va a aportar con su trabajo a la remuneración? Esto tiene incluso repercusiones a un principio constitucional. A igual trabajo corresponde igual remuneración. Creo que en materia penal debemos ser responsables en el sentido de otorgar y determinar criterios técnicos para que la autoridad administrativa, la autoridad penal, también en su jurisdicción no tenga un amplio margen de discrecionalidad. En segundo lugar, me preocupa el artículo 5, que modifique el artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sobre todo porque en el inciso 3º y en el inciso 4º se hace referencia precisamente a que el Estado, los delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de la potestad pública estarán obligados a reparar de las violaciones a los derechos particulares. Perdón, ¿cómo podemos incorporar en el desarrollo del derecho de repetición conceptos contenidos en la Constitución respecto de la acción de protección y respecto del habeas corpus? Creo que en materia constitucional tenemos que aprender a distinguir. El derecho de repetición opera o es una consecuencia cuando ya en una acción constitucional o en una acción legal jurisdiccional se ha determinado la responsabilidad por parte de un funcionario público. ¿Cómo podríamos incorporar en este momento definiciones de una acción de protección que lo que hacen es volver oscura a la sustitución de lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Creo que para ser propositivos, para poder determinar, habría que trabajar en un proyecto de articulado, en un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que lo que haga es incorporar los estándares internacionales del sistema interamericano de derechos humanos en la forma en cómo debe ejercerse la repetición. Pero ojo, no puede la repetición determinar en el mismo proceso si existe o no vulneración, porque eso ya fue un tema que se debió haber ventilado anteriormente. La finalidad que tiene el derecho de repetición es precisamente identificar al funcionario público que por acción o por omisión causó un perjuicio al Estado y que debe responder precisamente para precautelar los intereses del mismo. Luego, en el artículo 4 se establece un reconocimiento público, lo cual entra en contradicción con este proyecto de ley. Si el objetivo fundamental es proteger la identidad del denunciante para que tenga la posibilidad básicamente de realizar o de aportar con la información, cómo se puede estar planteando acto seguido un reconocimiento público. Mucho más cuando en el mismo Código Integral Penal una de las obligaciones que tenemos los ecuatorianos es el deber jurídico de denunciar. Luego, se confunden a disposición general segunda medidas cautelares con medidas de protección para el informante. En materia penal, las medidas de protección tienen como finalidad asegurar la comparecencia del procesado en una etapa procesal penal. Y la medida de protección está garantizada para los cooperadores eficaces para garantizar su seguridad. ¿Cómo podemos dar discrecionalmente que se pueden dictar medidas cautelares o medidas de protección a favor del informante? O es lo uno o es lo otro porque hay que identificar al sujeto procesal. Finalmente, señora presidenta, señores legisladores, me llama la atención que en la disposición transitoria primera, que no tiene número, dice disposición transitoria, entiendo que es la primera, dice lo siguiente, los terceros que posean activos de origen ilícito y que en el plazo de 90 días desde la vigencia de esta ley permitan la recuperación de los mismos a favor del Estado, podrán acogerse a los beneficios. Y el día de ayer, en rueda de prensa, el señor secretario de la Presidencia de la República hace referencia al caso Tony Slav Topic. Cuidado, estamos nosotros legislando para temas particulares y hay que tener responsabilidad. La ley debe ser general y para todas. No puede en una disposición transitoria ponerse circunstancias particulares como lo denunciado el día de ayer. Si nosotros analizamos, si nosotros verificamos cada uno de los artículos que propone este proyecto de ley y resultan que tienen vicios o inconsistencias, no estamos cumpliendo con nuestra labor legislativa, que es otorgar al país normas suficientes que permitan un combate a la corrupción. No puede legislarse con dedicatorias sino para la generalidad. Mi palabra, señora presidenta, señores y señores asambleístas. Gracias, asambleísta Molina.